de mi último libro lo que sueño olvido con introducción del poeta amigo antonio colinas ediciones valparaíso os voy a leer estos poemas la eternidad es el mar que abraza el sol alma centinela murmurando la confesión de la noche turisa verano eterno me invita a cantar roza mi carne hirviendo entre olas las olas se mueven meciendo a los peces eres la mar de mis adentros misterio inmenso belleza te amo cuando la inmensa ira en las peleas irrumpe relámpago en el brillo de la espuma amo tus enormes rugidos solemnes adormeciendo el corazón amo tu azul sin fin el reflejo del cielo la sonrisa de tus aguas amo tu voz que me acosa y arde sin olvidarte la luz recoge las perdidas imágenes las trae a tiempo silente el corazón espera entre sueños y olvido su paisaje de noche sus fantasmas impalpables su jadeo de piedras que desbrozan las sombras para que duerma la luz entre las flores entre tenues erosiones de párpados otros labios me dicen la ceniza otras manos me traen un agua indescifrable un agua de sombras un agua donde tirita la estrella oscura para comulgar con el olvido contemplamos entre furia y dolor entre grávidos rocíos huyendo de los páramos ahora tú me señalas el sendero de los sueños devastas mi silencio me colmas de voces se deshacen como musgo del alba se oyen en el crepúsculo estoy aquí para volver a fundar el instante para soñar que amanezco entre brazos de la mañana diáfana donde nuestros cuerpos acuden volveremos a ser jóvenes esperando el primer beso un viento silbando murmurará tu nombre el nido de mi alma tendrá tu forma